Agradeciendo las sentaciones por acá Evolution Nightclub Ánimo, es el Poporri de Rock con el Chocoroll y el señor Ortaño Banda ¡Vamos! Mi amor entero es mi novia Popotitos Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Popotitos no es un primor Pero baila y da pavor A mi Popotitos yo le di mi amor Popotitos baila rock and roll Y no la besen con la luz del sol Y es tan delgada que me hace pensar Que hasta la lluvia no se va a mojar Popotitos no es un primor Pero baila y da pavor A mi Popotitos yo le di mi amor Ahí viene la plaga Me gusta bailar Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rock and rollando Es la reina del lugar Mis padres me ordenaron Ya no bailar rock and roll Si te vemos con la plaga El domingo se acabó El domingo se acabó El domingo se acabó Ahí viene la plaga Le gusta bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rock and rollando Es la reina del lugar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na... Na-na-na-na... Cuando quieras, uh... Divertirte más... Y bailar sin fin Yo sé del hogar Que te llevaré Te disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Que sí, que no, ok, ya está Vamos al no a 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 vamos a bailar Vamos al NOA, 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 NOA vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi, pa' ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré BAMBAA, BAMBAA Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Bamba, 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 b